Hoy, en Clubes del Mundo, os hablaremos de otro de los denominados tres grandes, del fútbol griego. Nois estamos refiriendo al Panathinaikos de Atenas. El club fue fundado el 3 de febrero de 1908 y actualmente juega en la Superliga de Grecia. Es uno de los tres grandes del fútbol heleno, junto al Olympiacos FC, su máximo rival, y el EK Atenas, siendo el más antiguo de todos ellos. Es el segundo club más laureado en las competiciones domésticas con 20 títulos de Liga y 18 de Copa. Sorprende, que solo haya conseguidos tres Supercopas de Grecia. Además, es el club griego con mayor éxito en las competiciones europeas. Es el único equipo de Grecia, en alcanzar la final de la Copa de Europa. Conreta Mene lo hizo en 1971, al perder la final por 0 a 2 ante la Jax de Amsterdam. Para llegar a la final, eliminó al Slován Bratislava, a Leberton inglés y el estrella roja de Belgrados. Además, en 1985 y 1996, pudo llegar a semifinales en la misma competición, la Copa de Europa, y ahora conocida como Liga de Campeones de la UEFA. Es también el único equipo griego que ha jugado la Copa Intercontinental, en 1971, contra los ganadores de la Copa Libertadores, el nacional uruguayo. La final la perdió a doble partido contra el equipo de Montevideo. El club nació como sección amateur de fútbol del club polideportivo panatinaicos atlíticos o milos, del cual deriva el otro nombre y por el que es conocido, el PAO. En 1979, la sección pasó a ser profesional, desligándose de este modo administrativa y financieramente del PAO junto al Olympiacos y el PAO de Salónica, son los únicos equipos que jamás han descendido de categoría en fútbol griego. Ha ejercido de local en diversos recintos, siendo el más significativos el Estadio Apostolos Nicolaidis, con un aforo para más de 16.000 personas, donde jugó la mayor parte de su historia. En 2008, la institución anunció la construcción de un nuevo estadio, el cual recibirá el nombre de Botánicos Arena y tendrá una capacidad prevista de 46.000 espectadores. En 2018, la UEFA sancionó al Panatinaicos, con una expulsión por tres años, de todas las competiciones europeas, por cuestiones de impagos a sus jugadores. El Panatinaicos fue fundado por Georgos Calafatis el 3 de febrero de 1908, cuando él y otros 40 atletas decidieron romper con el Panellinos Gimnasticos y Yogos tras la decisión del club de poner término a su equipo de fútbol. El Panatinaicos ganó su primer campeonato griego en 1930. Uno de los momentos cumbre de la temporada fue cuando vencieron a sus históricos rivales del Olimpiakos por 8 a 2, un resultado que sigue siendo el más grande logrado contra su rival. El último momento brillante para los verdes antes de la Segunda Guerra Mundial fue ganar la copa por primera vez en 1940 ante el Aris. Hasta 1965, el Panatinaicos ganó 8 campeonatos y 2 copas. En 1964, ganaron la liga sin un partido perdido. El Panatinaicos es el único equipo que ha ganado el campeonato griego invicto. En 1971, bajo la dirección del legendario Fereng Puskas como entrenador, el Panatinaicos fue subcampeón de la Copa de Europa. Otro momento importante para el club fue ganar la Copa de los Balcanes de 1977. Con la entrada del nuevo milenio, los tréboles, así es como se conocen también a los jugadores del Panatinaicos, han podido ganar los ligas, la última de ellas en 2010, y 3 copas. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta. Gracias. 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 Gracias.